Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, yo acá poniéndome el sombrero porque andamos un poquito despeinados. Pues bueno, siendo un like porque estoy motivado y tengo muchas cosillas que platicar y que hablar con ustedes. Espero que se vaya juntando la gente ahorita porque tenemos que armar un cambio en nuestras vidas, un cambio en la historia de nuestra región, un cambio en todas las decisiones y la forma de ver nuestra vida y de ver lo que tenemos aquí alrededor y pues bueno, esperamos a que se vayan conectando. Ya llegaron dos, gracias por conectarse chicos. Vamos a hablar sobre el potencial turístico de la región de Los Altos. Pues bueno, a los que llegaron puntuales les voy a contar el chisme, les voy a platicar. Tuve un tour muy bonito. Hoy no he parado chicos, traigo mis pies adoloridos, cansados, pero mi corazón latiendo, contento, feliz porque pues he podido trabajar mucho estos días desde que adquirí mi camioneta roja, la camioneta run run, la troquita run run y run 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 no se raja mi troquita. Pues bueno, he estado contento, he estado motivado porque he podido tanto recorrer la región de Los Altos dando tours con gente que cree en nosotros y que sabe el potencial turístico que tiene esta región, como también en Aguascalientes con mi sobrino que tiene su operadora Aventurax, la cual hemos oído dar tours hasta limita con Zacatecas por allá, Real de Asientos, las City Tour, hemos ido a Viñedos, hemos ido a San José de Gracia, a los pueblos mágicos de Aguascalientes como Calvillo. Pero bueno, el tema es el siguiente, Los Altos de Jalisco chicos. Miren, de verdad yo quiero platicar con ustedes, hace algunos años yo como presidente del Consejo de Turismo de aquí de Arandas asistí a varios eventos, entre ellos recuerdo mucho en San Julián, en el certamen, en el cual pues bueno yo pues básicamente por el cargo que yo estaba desempeñando tenía que hacer promoción turística real, ¿no? del municipio de Arandas y por lo tanto de Los Altos de Jalisco. Y a mí se me ocurrió pues hablar con los restauranteros, con los hoteleros, con los tequileros. Armamos un tour pasísimo de tres días, con todo incluido, con desayuno, comida, cena, que ustedes saben que en Arandas se come delicioso, se juzguea delicioso, incluía nieves, incluía, este bueno, esta tequilita nos regalaron para hacerle un nada en la noche, desde una vista panorámica de un hotel que quiero mucho y que me llevo muy bien que hacer lo que el Castillo del, perdón, el Hotel París, este, y vean, conseguí esas dos noches de hotel, conseguí esas nueve comidas, desayuno, comida y cena, visita varias tequileras, este, al Museo del Sahu de Cajigal, lógicamente en Santa María del Valle también me iban a recibir con comida, con degustación de quesos, con un eventito padrísimo que les íbamos a hacer, este, con desfile de modas y todo particular en la, y hasta ropa les iban a regalar en una boutique. Y bueno, tenía yo todo aquello preparadísimo, me fui por todos los certámenes de la región a varios, y ¿qué creen que hice? Pues regalamos un paquete a las ganadoras, no nomás a las ganadoras, a todas las participantes, recuerdo en San Julián eran cinco chicas, este, en San Miguel del Alto eran tres, tres, no recuerdo dónde más regalamos, este, Jalos fueron cuatro, no, Jalos creo que no tocó, no me acuerdo, pero bueno, fueron como tres o cuatro lugares los cuales yo visité, este, y dimos este premio de cuatro días todo incluido, bueno, tres días todo incluido, perdón, en Arandas, Jalisco, en la tierra del tequila, una tierra con un potencial turístico importantísimo, ¿y qué creen? al momento que nombraban y que decían, oigan, el premio es esto, pues lógicamente tres días, dos noches, todo incluido, con una atención de súper lujo, con tours incluidos y hasta con chiqueos especiales, en Arandas, ¿y cuánto decían Arandas? Se burlaba todo el público, yo así como, ay Dios, la primera vez me pasó en San Julián, fue hasta un minuto de buuuu, de todos modos vienen, de todos modos se la pasan aquí, de todos modos todo el mundo viene Arandas a comer tacos y a comerse una nieve y a meterse y borrarse a los bares y a llenar las fiestas, o sea, de verdad es incomoda tanto, o sea, yo me preguntaba, pero bueno, en ese momento pues claro que nos desmotivamos porque nadie usó el premio, ninguno, hasta las chicas lo despreciaron, lo menospreciaron y ahorita me estaba acordando yo de eso, hoy tuve yo un día maravilloso, un tour padrísimo, con una ex reina de belleza, con su pareja, con su esposo, con sus dos flamantes y divinos y maravillosos hijos que los extraen, los quiero abrazar todo el día, según ellos, ay te doy la lata, bueno funcioné de niñero, día de turistas, este fue un día tan bonito, entonces de verdad les agradezco, chicos si me están oyendo, no voy a decir quiénes son porque pues tengo que mantener mi privacidad, pero, híjoles, fue tan bonito el día, tan padre, tan lleno de luz, porque ya los había atendido anteriormente y ahora me concedieron que es que venía aquí al tour de la región, y nos la pasamos tan padre, fue recorrido a la tequila del mexicano, hicimos su degustación, su cata, no se quería ni salir, nos cruzamos con otro grupo de unos amigos que conozco y que quiero mucho, y que platicamos tan a gusto y convivimos tan a gusto, de ahí nos fuimos a recorrer toda la orilla de Arandas con unos campos agaveros tan preciosos, a todas las fábricas que se ven en el camino, este lógicamente pasamos por la feria, hablamos pues de las tradiciones de Arandas, de lo bonito, de todo lo bello que hay, en toda esta tradición, nos fuimos alzados de Cajigal, están terminando casi ya la remodelación y rehabilitación del museo, pintaron, arreglaron, este Pancho y su familia estaban recogiendo todo, acomodando todo, poniendo todo felices ya para mañana volver a recibir gente, y saben que chicos, ahí nos fuimos a San Diego de Alejandría, el pueblo estaba solo, pero radiante, limpio, impecable, o sea, sus santuarios, sus templos, presa, la puerta, llegar a los cintos piteados, es una tradición tremenda la que tiene ese pueblo y las ventas también de esos cintos son, pues de primera línea, y cintos de 17 mil pesos, de hilos de plata y de infestaciones de piedras y de todo, bueno, todo un dollo. Luego a San Julián llegar a comer, con esa pasividad, con esos pajaritos cantando, estaban los árboles radiantes, siempre estaba lleno de luz, la comida como siempre deliciosa, como con un espagueti a la bolognesa de primera, mi amiga, este, una fruta de imárez, riquísimo, este, su marido un pollo al limón, riquísimo, bueno, ya saben, después llegar a las paletas a Santa María, la degustación de quesos, el cariño de mi gente, la plática, la papacho, tantas y tantas cosas chicos, que la verdad a mí me llenó de satisfacción, me llenó de gusto, poder mostrar todos estos lugares y saber que hay gente de nuestra misma región que aprecia, que aprecia, que disfruta, que goza, que valora, que se divierte en nuestra región, porque hay otros que la mayoría de gente prefiere irse a otro lado, porque no está aquí, ¿qué van a ver? Como tienen cerquitas, como todo les aburre, tienen una cara de fuchi diario, pues, tristemente no disfrutan, no gozan. Hay gente que prefiere irse a los toldos, fíjense, toldos blancos amarrados con alambre, y una puerta que se está cayendo, que esos son los famosos cantaritos del Güero, la Matitán, que, pues, después de que vas a Tequila, un tour de 300, 400 pesos, donde te dan un vasito de plástico y te dan uno de los peores tequilas que tienen, te regresas hasta tu casa, o qué haces, o llegas al único lugar que dicen que es famoso, que se ha hecho famoso porque ahí tiene una barra muy bonita, párenme de contar, eso es lo que todo el mundo llega decepcionado, igual que yo llegué decepcionado a ella, y que prefieren ir para allá y gastar mucho dinero, y aquí un tour de 250 pesos o de 300 con Tequila de la Roca de Ben Johnson se les hace caro, porque es Arandas, porque es la región de los Altos, porque es aquí. Ay, ¿cómo vas a ir a comer a San Julián? ¿Qué comes ahí? Ya quisieran muchas regiones, chicos, tener los restaurantes Bonaterra, este, la Manglia y Fratelli que tiene San Julián, ya quisieran tener Casa Julián y tener, lógicamente, Pizno, el Marqués y Onions que tiene San Miguel el Alto, ya quisieran tener Carnitas Jaime, Mr. Fish, este, la Virreira Camarena, o sea, tantos y tantos restaurantes y opciones riquísimas, Hacienda Vieja, este, que tiene Arandas, ya quisieran tener los Mariscos del Valle de Guadalupe, o tener el Mesón de los Frailes y el Roble que tiene San Ignacio Cerro Gordo, o Bramido que tiene Arandas y San José de Gracia, o todos los múltiples restaurantes que tiene Tepatitlán, desde carnes, espectacularidad, hasta comida brasileña, en este, en la fogata, y en todos esos, este, restaurantes tan ricos, hay unos de carnes de Sonora, novedísimos, por ahí está la Vuelta de Esterente, me encanta que sea delicioso, este bistro, bueno, Yagualica ahorita tiene un cúmulo, bueno, aparte de las cenadurías, de barecitos nuevos, deliciosos, desde Polanquito, que es mi favorito, hasta todos los barecitos de alrededor de la plaza y de atrás, de las callecitas, que ya quisieran muchos, un solo pueblo, de esos famosos que ustedes dicen, ya quisiera Mazamitla, tener un café de esa calidad, de verdad, ya quisiera San Sebastián del Oeste, que es un pueblo precioso, mágico, maravilloso, y que debería de ponerse de moda, pero ya quisieran un restaurante, un café de la calidad que tienen, San José de los Reynoso con su nuevo cafecito, Santa María del Valle con, este, los ahogados, con el hormiguero, o con cazador, Pegueros también, que tiene un barecito chiquito, precioso, divino, este, de Ocalticha, que tiene también algunos barecitos de primera, Lagos últimamente también está triunfando con tantísimos bares, bares padrísimos, San Juan de los Lagos tiene unas cafeterías, este, padrísimos que, 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 la verdad, se están rifando, jalos miseria, hasta la Cantina Verde, maravillosa, este, lógicamente todos los portales, cualquier barecito de tradición, siempre, o sea, todos nuestros pueblos son maravillosos, chicos, vivimos en una zona espectacular, pero somos egoístas, porque creemos que no tiene potencial turístico nuestra región, y a la gente que viene le decimos que no hay nada, no, señores, eso es injusto, vivimos en una región, con más de 40 cascadas en temporal, con dos cascadas que siempre tienen agua, que son la del Sato de Domineo, en San Francisco de Asís, en La Violeta, y el Arroyo de la Salud en Huáscato, que tienen que ser, curiosamente, son en delegaciones, no solo las cabeceras municipales triunfan, pero tenemos la tercera cascada más grande de México, que es el Salto de Damián, que está en Acatíc, y en la barranca maravillosa de Támara, que puedes entrar por Mezcala, por Cuquillo, por Zapotlanejo, por Acatíc, hasta por Guadalajara, por donde quieras, de verdad, chicos, dejemos de menospreciar a nuestra región, yo estoy emocionado por el potencial, por la atención, por el gusto, por no parar de dar tours, por estar emocionado recibiendo gente de Sonora, de Chihuahua, de Tijuana, o sea, vienen desde allá, de gente que ha venido de Mérida, o sea, no hablemos nada más de esos países, hemos atendido, este año había atendido gente de Arabia, de Austria, de Inglaterra, de Estados Unidos, lógico, de Canadá, del Salvador, venían de Sri Lanka, venían de Australia, por amor de Dios, y los salteños cerrados de macetas, sentados en su casa, aburridos porque no hay nada en Semana Santa, ¿qué voy a hacer? Sálganse, espabilense, conozcan, pero también, chicos, déjense ya, lo mejor es por las personas que conocemos la región, y que sabemos que les vamos a dar algo padrísimo, ahorita Encarnación de Días empezó con unos tours padrísimos, con una carretita, un tour que se da por el centro, otro tour que se da para el panteón, otro tour que conlleva todas las visitas, todos los museos, y hay poca gente interesada de fuera, qué pena, es un pueblo maravilloso, para mí podrían ser pueblos mágicos, a los pueblos que yo conozco, los 72 pueblos mágicos que yo conozco, hay 30 a lo mejor, que lo merecen, pero hay 40 de esos que yo conozco, que son peores, que Unión de San Antonio, que San Diego de Alejandría, que San Julián, que San Juan de los Lagos, sus centros maravillosos, que lógicamente Mesticacán, que Cañadas de Obregón, que Yagualica, y sobre todo San Miguel el Alto, a Totonilco incluido, y Encarnación de Díaz, lógicamente, son pueblos maravillosos, delegaciones, Manalisco, Temaca, San José de los Reynoso, o sea, qué bonitos pueblos, y no los queremos visitar, degollados chicos, me encanta, a Yotlán con esa cínega de Tlaxcala, es maravillosa, si a Palenque le dieron el título de pueblo mágico, con una parroquia, de cuatro dalas de cemento, con ningún edificio histórico, ¿cómo creen que no se lo darían a Yotlán, si tiene un paraíso en la cínega de Tlaxcala? ¿O no se lo darían a Tototlán, por el Sabinal, y todos los dalneros preciosos que tienen, y también ese sabor antiguo, y ese templo románico? Tenemos unos pueblos con encanto, maravillosos, qué pena la gente que está cortando transmisión, y que se va porque se le están perdiendo, porque siguen con los oídos sordos, porque siguen sufriendo, pensando negativo, batallando porque nacieron en una región tan aburrida, tan falta de cosas que hacer, y están equivocados, tenemos 100 haciendas para visitar, cada 9 kilómetros hay una hacienda chicos, por si no sabían, bendita ignorancia que no nos permite ver, que tenemos templos maravillosos, que cada templo que entres te puede hacer vibrar, y te puedes enamorar de esta región, qué pena la gente que no ha querido probar las delicias de otros pueblos, ir a las gorditas de Santa María del Valle, desayunar en los ricos chilaquiles en la plaza de San Miguel del Alto, lógicamente también esas gorditas maravillosas, yo sigo con las gordas que me encantan, en Santa María Transpontina, en Santa María del Medio, en Teocaltiche, o sea qué delicia, una cenita rica de noche, las asustadas raspadas de San José de Gracia, de Jalos y de Zapotlanejo, unas cenadurías así de poca madre en Yagualica, que están riquisísimas y no nada más ahí, sino también en tantos y tantos lugares de la región, que se cena tan delicioso, que se comen los taquitos de asada, nuestros taqueros maravillosos, de Arandas de Santillito, de Jesús María, qué orgullo, ahorita que estoy moviéndome mucho en Aguascalientes, me echas una cenada, se nota con unos tacos, que están por Héroes de Anacosari, ya después allá de Segundo Anillo, visiten, los son chicos de Jesús María, la enamorada hidrocálida del Jesús Mariense, pues ya puso sus crepas a un lado, deliciosos, que te súper chequean, todo delicioso, rico, barato, con concepto, con un logotipo hermoso, y lógicamente pues también, una comida de primera, y baratos, saludos a la taquería Jalisco, también les mando un saludo, a la taquería Arandas, que está por el primer anillo, a todos los de Tacos La Gloria, que también son de acá de por Arandas, o sea, guau, qué padre, en Guadalajara, ni se diga chicos, cuántas y cuántas gentes en México, desde el Borrego Viudo, todas las taquerías en Cuauticla, en Iscalin, en Canepantla, o sea, cada tienda de gente de San Ignacio, que está en cada lugar, se adornando con esos hojazos, que se cargan los cabrones, y que entras a esas tienditas, y sabes que te van a atender muy bien, y que te puedes echar la risa de tu vida, si te pones a platicar con ellos, a mí me regalan mis amigos, que hago todo eso, aquí, y fuera de aquí, los salteños somos maravillosos, apréndanselo, grábenselo, y disfrútenlo, porque si no se van a morir, sin conocer el lugar, donde Dios los sembró, y eso, es una estupidez, para la región de los altos, dice Enrique González, adiós.